Hola amigos de Canal 47, nos encontramos con Faustino Ruiz Ruiz, quien es candidato a síndico municipal del municipio de Santa María Colotepec por la planilla negra. ¿Podría platicarnos un poco cuáles son los proyectos o qué es el objetivo de ganar la presidencia municipal por parte de la planilla negra? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Gobernar con derechos de la ley, vigilar estrictamente la justicia, sin distinción de personas, de partidos, de religión, de color y de grasa. Un gobierno plural para todos los ciudadanos, para todas las comunidades, para todas las rancherías de nuestro municipio de Santa María Colotepec. Hablando ahora un poquito de la justicia, contrataré a los policías para capacitarlos y así tengan la capacidad para vigilar a los ciudadanos de todas nuestras colonias que tanto falta no hacer la vigilancia. Para que así no, con la capacidad que tienen, no violen las garantías de los ciudadanos, porque también los ciudadanos merecen respeto a todos los ciudadanos, tanto los jóvenes, los señores, los señoritos. Es un gran respeto a nuestros ciudadanos. Ya con una capacitación ofensiva, podemos vigilar estrictamente la zona originada de Nueva Colón, para garantizar el Salvador Turístico de Cicatela, para garantizar la vigilancia a los ciudadanos de los tabuateros, hoteleros y todo el turismo que necesiten. Garantizar la vigilancia para todos los inversionistas que deseen invertir en Santa María Colotepec. La inquietud que tengo, no solamente yo, sino todos los ciudadanos de mi municipio, es cuando hay un accidente en la carretera. Siempre la gente del Ministerio Público interviene y se trae a los muertos al Panteón de Portos Condidos, para que ahí le hacen la noticia de ley. El motivo es porque nuestro Panteón no está acondicionado. Si yo llego a ser síndico municipal, eso sería mi obligación como síndico. Hacer la plancha, hacer un local para hacer la fosa y hacer la propuesta de ley. Y así no se vendrán nuestros seres queridos al Panteón de Portos Condidos, porque ya es otro municipio, para sacarlos, nos cobran una cantidad de 7 mil hasta 8 mil pesos, y nos entregan hasta las 6, 7 horas. Cosa de que, es cosa que el síndico debe de ver eso. Porque, pensando en eso, el síndico es el auxiliar de la gente del Ministerio Público. Así que, es la obligación como síndico. Me comprometo con los ciudadanos a hacer eso. Gracias. Pues muy bien, ya escuchamos que, bueno, aquí hay propuestas de igualdad de derechos, de seguridad y de inversión, o de seguridad e inversión, para aquellas personas que tengan sus ojos vistos en el municipio de Santa María Colotepec. Pues muchísimas gracias, Faustino. Y bueno, pues agradecer al auditorio siempre por vernos, por darnos esa preferencia. Gracias. Gracias.